con el tema de las enfermedades perífero vasculares. Mencioné las piernas, mencioné el riñón, tenemos que mencionar el corazón como es natural, que es parte del equipo importante de nuestro cuerpo porque también vemos problemas vasculares ahí y eso se diagnostica por los síntomas del paciente, por la angina, por el dolor de pecho y por la fatiga cuando uno camina. También vemos el área de las carótidas y quería darle un poquito de énfasis en esto porque es un área del cuello que las carótidas son las arterias que llevan esa circulación al cerebro. Como es natural, es el único empate que tenemos de nuestro cuerpo a nuestro cerebro. Así que es bien importante que cuando estamos teniendo síntomas de problemas de circulatorios de las carótidas, vayamos a nuestro médico, le expliquemos qué es lo que nos está pasando y cuáles son esos síntomas. Sencillo, un mareo una sensación de que a lo mejor estás moviendo, no te mueves pero te mueven alrededor de ti. Otro síntoma muy importante y quiero darle énfasis porque algunas veces no le damos esa importancia es que se nos vaya la vista de repente. Es lo que se llama en el término médico una amaurosis fugaz o una pérdida de la vista de repente. Estábamos bien, estábamos bien y de repente un ojo o los dos ojos que tuvieron una pérdida visual. Ese síntoma es muy importante para uno pensar que podemos tener problemas de las carótidas. El diagnóstico lo hacemos cuando chequeamos el paciente, revisamos todos los signos vitales, hacemos estudios como los ultrasonidos de las carótidas y vemos que hay una obstrucción. Ahí entonces se mandan a hacer otros estudios un poquito más específicos para saber si es realmente esa obstrucción la que nos está causando ese síntoma. Y sería como es natural el estudio de la resonancia magnética nuclear, qué es lo que hacemos para ver qué es lo que está pasando con las carótidas. Pero todo esto y mucho más quiero antes de seguir continuando, ver qué nos dice la abuela o qué consejos tiene la abuela para poder evitar o por lo menos tratar de una manera natural los problemas circulatorios. Bueno, muchísimas gracias como siempre dándonos esta oportunidad para que todo el mundo aprenda de los remedios de la abuela. Entre los remedios de la abuela vamos a tener el tomillo, la ortiga, el ginkgo biloba, la cola de caballo. Estos van a utilizarse en forma de infusiones, infusiones que se pueden tomar de dos a tres veces en el día. Todo esto es para favorecer que la circulación fluya adecuadamente. Otra cosa que se utiliza muchísimo es el jengibre, el jengibre en infusión, pero también el jengibre como en vidura, en una pasuelita, en una palanganita, metiendo esos pies. ¿Para qué? Para que toda esta circulación, lo tenemos al alcance de todo el mundo, esta circulación se regenere. Las arterias se quiten el peso, la presión que han tenido o que han estado expuestas durante todo el día. Otras cosas se pueden utilizar, la coenzima, importantísimo. ¿Por qué? Porque como ya bien dijimos, estimula el flujo sanguíneo. Si se estimula el flujo sanguíneo, mejora la circulación arterial. Y todos los productos que tengan la L-carnitina, es importantísimo. ¿Por qué? Porque todos estos productos juntos mejoran la circulación. Ojo, importante, siempre decimos, la dieta, caballero, es importante la dieta. ¿Por qué? Porque los productos, nosotros los latinos en general nos gustan las mantequitas, nos gustan las cosas fritas. No, no. En este tipo de importante, cuando usted tiene una enfermedad así, ya tienes que pensar, tengo que comer sano, tengo que regularme, tengo que reducir. ¿Y cómo uno lo tiene que hacer? Comiendo sano. También, haciendo ejercicio. Usando ropa holgada. Importantísimo. Porque nos estamos refiriendo a las abuelitas de hoy, que les gusta presumir, que se ven preciosas, que usan los jeans bien apretaditos, que usan los leggings bien apretaditos. Para esas abuelitas que usan los taconcitos altos, importante. O ropa holgada, cómoda, sentarse cómodamente, elevar los pies, hacer ejercicio, trotar, vital. Y con todo esto y más, la dejamos para la doctora. Bueno, la verdad que siempre la abuela nos da ese aporte natural, ese aporte que es del diario, porque no hay que ir al médico, no hay que tomar una pastilla complicada ni cara. La abuela nos da ese toque de lo natural, el jengibre, el ginkgo biloba. El ginkgo biloba es algo que lo vemos en la farmacia, está accesible a todas las personas y es un elemento importante en la circulación. Porque ayuda muchísimo en la circulación de las piernas y también en la circulación cerebral. Es decir, que aquellas personas que están pensando que tienen un problema de que no está llegando la circulación al cerebro de la manera que debería de llegar y quizás están teniendo un poquito de problemas de la memoria. Yo les recomiendo que utilicen cosas naturales como la que acaba de mencionar la abuela y vean cómo lo pueden hacer el ejercicio, la dieta, eso siempre es importante. Cuando empecé el programa empecé hablando del colesterol y dije cómo el colesterol se pegaba en esas arterias del cuerpo, en las arterias de las piernas y en el resto del cuerpo. Y eso nos da que esas arterias ya no tengan ese tamaño que deberían de tener y obviamente nos da problemas de circulatorio. Así que el ejercicio también, como mencionó él, es otra parte importante porque nos ayuda a que aumente ese colesterol bueno, el HDL, y a la vez disminuya el colesterol malo. Y así todo esto ayuda a toda la circulación del cuerpo completo. Eso es lo más importante y yo creo que nosotros tenemos siempre que tener en nuestra mente. El sistema circulatorio se afecta en general. No se afecta solamente en un área, es en general. Por eso es que tenemos que estar bien pendientes de dieta, ejercicio, el control, si tenemos problemas como por ejemplo diabetes o presión alta o problemas de colesterol, el tratar de tener ese control de que ese colesterol esté lo mejor posible. Ya que lo tenemos, ya sea porque lo consumimos o porque lo heredamos, porque lo podemos haber heredado, podemos tener una dieta excelente, pero desafortunadamente los genes están en contra nuestra. Bueno, pues hay que luchar contra eso. Tenemos todo lo posible para poder hacer esa lucha y tener una vida más saludable, una arteria más saludable, no tener que estar pendiente de que nos va a doler las piernas cuando caminamos. Simplemente tomar conciencia de nuestra salud porque sabemos siempre que la salud es lo primero y siempre hablamos de salud.